hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc te da la bienvenida hoy vamos a trabajar en windows 11 con algo que se llama la escala eso está en la opción sistema en pantalla en escalado y distribución a veces puede que tengamos una computadora portátil o una computadora de mesa pero tenemos problemas de visión y se nos hace difícil ver las letras o los iconos en nuestra computadora lo que podemos hacer es aumentar la escala para que estos aparezcan más grande y hoy te voy a enseñar cómo lo puedes hacer tú es muy fácil lo primero que vas a hacer es irte a configuración ya sea por inicio o si tienes la ruedita de configuración afuera como yo la tengo das clic en configuración vas a ir aquí a sistemas en sistemas vas a ir aquí a esta parte que dice pantalla en pantalla aquí está la opción donde dice escalado y distribución nos interesa esta parte que dice escala aquí por ejemplo dice que recomendado al 100% pero me da la opción del 125% noten que sucede las letras todo se me vuelve más grande y me va a permitir ver mejor los iconos y la letra esta es una buena opción cuando de pronto tenemos algún problema de visión que no estamos viendo bien la pantalla nos puede servir mucho entonces cómo cambiar la escala de tu windows 11 es muy importante para que lo tengas en cuenta y lo puedas compartir con otras personas entonces si quieres regresar sencillamente vas al recomendado 100% y listo no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rsc y recuerda activa la campana que está cerca donde tú te suscribes para que puedas recibir todo nuestro contenido rsc